Música 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 ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! 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 ¡Agora! ¡Gracias! 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 Perreo, perreo, perreo Sol, 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 sol Sol, 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 sol ¡Sanmecito, sanmecito, sanmecida, sanmecida! Y ese es todo Y desde Monterrey Una propia patología ¡Eres el camino! ¡Eres el camino! ¡Sanmecito, sanmecida, sanmecida! Y ahora vamos haciendo una crée A abajo Abajo, 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 arriba, arriba, arriba y abajo, 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 abajo abajo, abajo abajo, abajo 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 ¡Y arriba! ¡Líneza! ¡Abajo, abajo, 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 y arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y no lo harán, no lo harán, no lo harán, no lo harán, ¡eh, eh, 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 eh! ¡Y el que no aplauna es porque no se murió! ¡Y arriba va a salir! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡León, león! ¡Campión! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡No está! ¡No está con viola! ¡Olé, olé, olé! ¡No está! ¡No está con viola! ¡Yo, yo, yo! El ritmo de la mano de la mano, y se despejó el ánimo, la gran pañita es buena la mínima, con la música en todo para una oliva, fue la que salió en el alimento de la vida, chile de la cima, yo lo hago con el mar, y lo hago con el mar, la paz hará un camino final. ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Llera! ¡Llera, llena y los lloran! ¡Viva! ¡Llera, llena y los lloran! ¡Ole, ole, llena! ¡Llera, llena y los lloran! 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 ¡Llera, llen 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 y los lloran! ¡Vamos! ¡Vamos!